Muy buenas tardes, antes que nada quiero dar un agradecimiento a Expo Belleza Fest, antes que nada una felicitación, una expo sin precedentes, un nuevo concepto, y bueno estar aquí con estos líderes de opinión y estas figuras de esta talla, lo que se busca en este debate es tratar de que ustedes vean diferentes puntos de vista de algunos conceptos y objetivos importantes dentro de la peruquería, y quisiera arrancar con Conchita López, por favor. Buenas tardes, yo soy Conchita López, estilista profesional, y es un gusto estar aquí con ustedes. Seguimos con María Embera. Hola, buenas tardes, yo soy maquitista, de añadido soy la esposa de Antonio Beñera. Hace muy poquito, yo me dedico a crear la imagen junto con él, de lo que es todo lo que hacemos a nivel, pues pasarelas, fotografías. Buenas tardes, yo soy Gloria Torres, soy diseñadora de imagen desde hace casi 30 años, esa palabra no se usaba antes, pero créanme que ya existíamos. Yo soy la que hacía mucho los cambios de imagen para la gente, los cantantes, por ejemplo, para las revistas. Bueno, yo soy Antonio Beñer, me dedico sobre todo a la educación, me gusta la fotografía, me gusta dibujar, me gusta enseñar, me gusta la peluquería, como vivo. Y estoy vivo, y estoy siempre distinto gracias a esta organización. ¿Qué tal? Soy Diego Sexto, y mi trabajo ha sido recorrer las diferentes regiones de México para entender cómo los hombres y las mujeres principalmente cuidan su cabello. Buenas tardes, mi nombre es Lora Chamarro, soy director de la empresa de diseño y de imagen de alta peluquería, mi fundador, tenemos dos marcas de salones de belleza, uno va a usar el vento alto, uno se me metió un poco más bajo. Somos 120 colaboradores, 8 puntos de venta, y bueno, yo trabajo mucho en la que es la formación y desarrollo de nuevos colaboradores, y arranca de nuevos puntos de venta. Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Romero, bienvenidos todos, un gusto tenerlos aquí. A lo que me dedico principalmente es más que educar a deseducar, creo yo, algo bueno, eso que es lo que hago, hago moda, hago muchos desviles, hago editorial, hago todo y eso es principalmente lo que hago. Bueno, para dar inicio, vamos a hablar de la primera pregunta que es, un poco de cuál es la función de la belleza. ¿Usted es estilista? ¿Cuál es para usted la función de la belleza? ¿Cuál es el objetivo que tiene una sala de belleza? ¿Cuál sería su función? Resaltar aquellos aspectos que van a hacer embellecer a una persona, a una persona, a una persona. Perfecto. Pues bueno, nuestros panelistas ya oyeron un punto de vista que tienen por parte de aquí del público. Y bueno, sí me gustaría iniciar. Monchita, nuevamente iniciamos contigo. ¿Cuál sería la función de la sala de belleza? ¿Y cuál es el objetivo que tiene la sala de belleza? ¿Qué es lo que tú piensas que aporta a tu salón? Bueno, estoy de acuerdo con el Señor. Siempre es tan importante, es estarse cada vez preparando. Porque digo, yo ya tengo muchos años en esta carrera y me encanta el glamour, me encanta arreglar a las novias, que es mi función, y la gala, que bendito Dios, orgullosamente me siento de cubrir sus expectativas del cliente, ¿no? Además, lo que tenemos que aportar es, primero, y yo lo creo muy importante, es que la clientela se acostumbre a lo que nosotros proponemos. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando yo voy al médico, nunca le digo que me reciben unas aspirinas, que me reciben este o el otro. A mí, una de las cosas que va luego esto, de los peluqueros, en la peluquería, ¿saben lo que es? Que le pregunten a la clientela cómo lo quieren. O sea, nosotros no vamos a ir en contra de nuestras clientas, de nuestros clientes, pero sí ofrecer primero lo que nosotros queremos que les va a quedar bien y luego, a continuación, hacer un consenso con la clientela. Para mí, esto es la belleza. Esto es ofrecer belleza. Bueno, yo ahí te voy a llevar la contra. Es un debate, ¿no? No, no le quería decir. Digo, a ver, no es que le ofrezcas. Yo creo que primero hay que escuchar a un cliente para poderle argumentar. Creo que la retroalimentación es muy sana porque para ofrecer, yo siempre les digo, ¿cómo vas a ofrecer si no lo conoces? Tienes que conocer un poco su ambiente para mejorarle y que su espíritu mejore, esté más alegre, porque creo que el crecimiento de alguien es sentirse bien. Únicamente os lo presento porque creo que eso, para mí es vital. Yo siempre desenfoco que eso tiene que ser algo primordial y el inicio de una conversación. Antonio, al final viene la réplica. Encedemos la palabra a Donald Chaparro, por favor. Yo creo que la función de la estética, esa es la seguridad de la gente. Yo creo que la estética debe de crear una atmósfera donde el cliente se sienta cómodo. Porque la gente aparte de ir a buscar un servicio donde se sienta bien, es buscar un lugar donde se sienta cómodo, donde hay otro tipo de servicios. Perfecto, muchísimas gracias. Como ven, aquí lo que se trata también para que ustedes lo puedan asimilar, incluso yo estoy asimilando muchas cosas, es ver los diferentes puntos de vista. Cada uno de ellos es muy exitoso dentro de sus salas de belleza, independientemente de la zona, del nivel socioeconómico, del nivel artístico. Algunos van más enfocados a novias, otros a jóvenes, otros a una clientela, pues ya digamos de muchos niveles, etc. Hay quienes están más enfocados a la moda, a los shootings, a todo esto. Entonces, para que vean por qué, aún siendo exitosos, todos somos muy plurales, hay diferentes puntos de vista. Bueno, quisieras dar la palabra también a Gloria Dolores, por favor. Bueno, acaban de decir que cada quien tiene los clientes que merece y eso es verdad. Yo les voy a decir que, por ejemplo, a mi clientela, pues yo les tengo que dar muchas veces seguridad, empoderamiento, porque eso es lo más importante para ellas. En el caso mío, cuando hacen cambios de imagen, primero tenemos que ser los psicólogos, tenemos que hablar con ellos, ver sus necesidades desde la hora en que se levantan, cuál es el tiempo que tienen para arreglarse, cuánto van a disponer ya de sus gastos para su imagen. Todo eso lo tenemos que ver. Muchísimas gracias, Gloria. Ahora va a ser muy interesante ver un punto de vista de una persona, yo diría, no diferente, diría original. Creo que la belleza no es un ideal separado de la vida, sino es algo práctico y vivible. De ahí mi decisión de promover la peluquería ilinerante debajo de los árboles. Muchas gracias, Javier. Bueno, por último, igual de interesante, porque está muy inmerso en lo que es la moda, porque le gusta mucho lo que es lo creativo, porque tiene un modo muy original también de hacer peluquería. Escuchamos a Javier Romero. Sí, bueno, yo la función creo de la peluquería en la sociedad, primero que nada como un espacio de libertad, creo que es algo por lo que he luchado mucho y creo que los peluqueros que colaboran conmigo lo entienden. No creo en las peluquerías de gendarles, no creo en esas partes de muchas reglas, las reglas básicas para que funcione bien todo, pero sí creo como que en darles la libertad donde hay que tener esencia y en respetarla mucho primero de los empleados. Después como una fábrica donde se cumplen los sueños de las clientas, en teoría tendría que ser así. Somos cumplidores de sueños, nos damos ilusión a la clienta. Llegan con fotos de artistas y nosotros tenemos que aterrizarlas, aterrizarlas. Y en teoría, porque se ríen así son. Y bueno, y la otra creo que es como un espejo de la realidad cultural. Eso a mí me encanta la peluquería. No entendemos una época si no es por el cabello. Lo vemos de los griegos, lo vemos de todas las culturas, los egipcios, los mayas, todos. Siempre el cabello ha sido una parte importante. Muchísimas gracias, Javier. Con esto vamos por terminada la primera pregunta.